El sentimiento de ser cubano no va y viene, eso está, eso está y hay que desarrollarlo, hay que potenciarlo y hay que darlo a conocer dentro del arte. Tenemos una tarea los artistas cubanos, creo yo, que es ir en un pedacito de nuestras obras transmitiendo esos grandes valores de los padres de esta nación, que siguen siendo los mismos valores nuestros, la igualdad social, la libertad, los grandes valores que movieron al movimiento revolucionario cubano y que los siguen moviendo hoy. Creo que eso, si el Congreso defiende y se plantea nuevas metas en relación a esos valores, será un Congreso exitoso. Gracias.